¿Qué es el Global Food Banking Network? El Global Food Banking Network, una red que representa las organizaciones que recogen y evitan el desperdicio de alimentos y hacen un proceso de selección y clasificación de esos alimentos para que bajo los más altos estándares de calidad sean entregados a la población que más lo necesita. Trabajamos en más de 50 países y este trabajo nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con énfasis en metano y al mismo tiempo reducir el problema de hambre que tan gravemente está pactando sobre todo al sur global. La COP28 ha sido impresionante, nunca antes habíamos visto que los sistemas alimentarios tuvieran tanta atención como lo están teniendo este año, eso es trascendental, es posible un mejor planeta pero también necesitamos que ese mejor planeta sea mejor para las personas que más vulnerabilidad están viviendo en estos momentos por el cambio climático pero también por la crisis del hambre. En esta COP28 por primera vez realizamos ayer el día de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. El 18% de los gases de efecto invernadero, específicamente metano, provienen de los residuos orgánicos. Así que reducir pérdidas y desperdicios de alimentos es trascendental si definitivamente queremos hacer un cambio en mejorar el calentamiento global.